¡Holaistriquis, crayolis! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien porque hoy venimos con todo. Vamos a hablar de mangas románticos con protagonistas fuertes. Protagonistas que no temen mancharse las manos de sangre si es necesario, así que espero que les guste tanto como a mí. Si les gustan estos videos no olviden suscribirse y dejar su like. Aquí abajo en el buzón puedes dejar sus confesiones anónimas, yo las leo todas y les contesto. Bueno, comencemos. Número 1. Este niño no es tuyo. Kalia, la protagonista de esta historia, sufrió muchísimo de niña pues vivía en las calles, pero después de salvar a un niño pudo ser entrenada y llegó a ser la más fuerte de todas. Es la heroína de la guerra. Eres uno de esos héroes, ¿verdad? Bueno, pues resulta que el niño al que salvó es su gran amigo de la infancia y crecen y pelean juntos. Se nota a Leguas que a él le gusta a ella y ella pues como que no sabe qué onda con eso del amor. Un día ella va a su estudio y abre un pergamino que pues hace que se le aviente al amigo y pues casi casi lo hace suyo. Total que después de eso ella pues lo ignora porque siente que ella en sí no lo ama, pero se entera de que está embarazada. Después de pensarlo mucho tiempo, pues la familia de él no la quiere y no quiere que su hijo sufra por esas personas, decide tomarse unas vacaciones durante su embarazo. Esto claro sin decirle a Shiman, o sea su amigo y padre del bebé. Total que se va, pero Shiman se vuelve loquito pues siente que lo abandonó y la empieza a buscar bien intensamente. Ella no planea ocultar a su hijo por siempre como otras protagonistas, pero quiere estar un tiempo lejos antes de que se den cuenta. Bueno, mientras tanto vemos como la prota toda embarazada pelea contra monstruos y así porque pues es súper fuerte. Número 2. Me convertí en la esposa del protagonista masculino. Fiona es una reencarnada en su propia novela. Ella es la hija ilegítima de una familia de magos y por ello fue tratada muy mal y la mandaron a morir al norte. Claro que ninguno de los bastardos de su familia sabían que Fiona en realidad era la maga más fuerte del imperio. Así que para ella no fue difícil sobrevivir en el norte y matar a muchos monstruos y torturar gente mala. Fiona rescató al protagonista masculino de la historia y tras ver todo lo que sufrió el pobre por todo lo que ella escribió, decidió cuidarlo y hacerlo su amigo. Así que ambos crecieron juntos y el protagonista claramente se enamoró de ella. Hay una escena donde ella va con los mercenarios que torturaron al protagonista y el duque le dice que puede aplicarles el castigo que ella quiera. Así que los hace elegir entre morir o quedarse sin su aparato reproductor. Bien intensa la prota. Total que llega el duque y dice que por qué elegir que sean ambas cosas. Fiona es una protagonista muy fuerte que no le tiene miedo a nada. Creo que es más fuerte que incluso el protagonista masculino. Así que los futuros cucarachos que se quieran meter con ella la terminarán pasando muy muy mal. Número 3. El matrimonio depredador entre la reina y el paladín. Calliope, la protagonista de esta historia, está loca. Es un mango opuesto la verdad y no creo que sea apto para cualquiera. Sí está muy fuerte y a veces a mí también como que se me revuelve el estómago. Bueno, pues resulta que Calliope mató al príncipe heredero y tomó el trono. Después de eso se casó con un paladín que literalmente fue vendido a ella. Pues es como un juguete para ella. Ella piensa que él la abandonó cuando eran niños. Así que su venganza es tratarlo como un juguete acá para adultos. Aunque él no está como muy en desacuerdo con eso. Es una dama. Pero después vemos el pasado de la protagonista y por qué quedó loquita. Resulta que el amante del emperador difundió rumores de que su madre, la reina, era infiel. Y la mató haciendo creer a todos que ella se había quitado la vida por vergüenza. Calliope, que era solo una niña, le pidió un funeral para su madre. Pero la tipa esta la encerró una semana entera con el cadáver de su madre. Después de eso, los otros tres hijos de la putigolfa esa la molestaban e incluso uno de ellos intentó abusar de ella. O sea que sí tiene razones para estar loquita la protagonista. Pero por eso le hizo no tocarse el arma para vengarse de todos ellos. Primero decapitó al príncipe heredero y colgó su cabeza en la entrada del palacio. Después al que intentó abusar de ella le cortó pues esa parte y se la dio de comer a los cerdos y a él lo tiró en el campo de casa. A la hermana que la golpeaba la encerró en una mazmorra y a la putigolfa también la encerró. ¡Ja, ja! ¡Adoro los finales felices! Así que sí, está muy intenso el mangua. Número 4. La chica rubia que controla los elementos o invocadora de rizos de oro. Ginny, la protagonista de esta historia, murió en su mundo original luego de quedar atrapada en un túnel rodeada de humo. La verdad, pobrecita, sí murió muy feo. Bueno, pero reencarnó en un nuevo mundo donde hay magia y ella es hija de unos nobles que tiene mucho potencial. Así que va a la academia. Ella es muy poderosa. Hizo un contrato con un espíritu que la ayuda básicamente en todo y es una bonita serpiente. Una vez la secuestraron junto con dos amigos y uno de ellos era el príncipe que nadie cuidaba. Él la salvó en un momento del secuestro por lo que quiso volver a verlo pero no pudo. Incluso peleó una vez en un torneo para verlo pero perdió. Así que decidió hacerse cada vez más fuerte y así buscar su revancha. Pero mientras tanto va encontrándose con viejos conocidos incluyendo aquellos que la secuestraron cuando era niña. Y sí, la protagonista no se tienta el corazón y los masacra a todos sin excepción. Y esa es una de las cosas que me encantan de ella. No le tiene miedo a nada ni siquiera a un dragón que después se hace su amigo. Yo llegué. Ahora todos van a ser mis perras. La verdad es un manga muy bueno. Este manga ya está licenciado en Lehin, Lehin como se diga. Número 5. Matrimonio y espada. Ese es un manga que acabo de leer y la verdad es que está muy muy bueno. La protagonista, Else, en su vida pasada era muy pero muy buena en kendo y en esgrima. Pero un día un compañero celoso la empujó de las escaleras y la mató. Ella renació en una familia aristocrática que durante muchas generaciones fueron las espadas del emperador. Pero de unas generaciones a la fecha no producían caballeros talentosos. Entonces su familia se fue a la quiebra y sus padres fallecieron. Para poder sacar a su hermano adelante ella se inscribió como mercenaria y se hizo una fama. Era muy buena en su trabajo. Por ello la apodaron como el monstruo bonito. Porque se veía como muy femenina y pues con bastante razón. Ahí hizo amigos que fueron sus camaradas y conoció a otro caballero al que ayudó cuando intentaron matarlo y después pelearon juntos. Total que ella tuvo que regresar a su antigua vida como aristócrata porque tenía que casarse con nada más y nada menos que aquel caballero que ayudó. Ella no quiere que se entere que es ella pero la verdad no creo que dure mucho tiempo porque él tiene sus sospechas acá muy intensas. La verdad está muy bueno, me recuerda mucho a luz y sombra. Bueno eso ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Activen la campanita que les avisará cuando suba un nuevo video. Aquí abajo les dejo mis redes sociales para que me sigan. Nos vemos en el siguiente video. Los amo. Bye.